que se armó este lío entre los bachateros mi bachatero favorito y el bachatero de arimendi mi fran reyes de arimendi el camarón y es que fran reyes le manda fuego al camarón de la bachata villalona muchachos buenas tardes así es dice frank reyes tú no eres grandes ligas tú eres de ligas menores o te falta mucho para llegar para allá estas fueron algunas de las palabras para el franco macorizano elvis martínez el camarón o el jefe vamos a escucharlo de la propia voz de frank reyes el príncipe venga y pudimos escuchar las declaraciones de frank reyes de su opinión al comentario de elvis martínez diciendo que él es el jefe de la bachata de big boss yo nunca había visto en lo personal a frank reyes como tirando fuego directamente pero a mí me está hablando de músico ustedes saben que se iba a echar el número uno favorito pero si hablamos o sea yo siento yo me parece porque eso no mi opinión es bien neutra no dedique apoyando a uno y otro pero si hablamos de la actualidad ahora mismo el que mata alto el martínez y lo pudimos ver cuando hablamos en su nominación a los soberanos y los premios lo nuestro también que hablamos aquí entonces si estamos hablando del que está ahora en el boom es él se puede considerar así muy jefe camarón el que está dando ahora todo porque frank reyes tiene un tiempo que no ha vuelto a sacar tema y si hay temas de frank reyes son de los viejos que pusimos aquí el día que estábamos hablando o hace como un año o dos más o menos que se hago alguna bachata que se pegaron pero no así en el boom por eso ahora si lo vemos en ese contexto si es el luis martínez el que ahora mismo es que está montado el número uno que todavía tiene la bachata arriba porque recuerden y hablamos de eso que los géneros musicales que ahora está más activo de la salsa el típico sólo que están ahora dominando lo que en el país y ya la bachata en minoría menos que no sean bachata que tú pone bien en tu casa y con madona afuera los muchachos etcétera o en una discoteca que nunca quedan pero frank reyes de dios de te adoro te admiro todo el mejor pero no debiste de enfocarte un poquito en la actualidad y el martínez se enfocó de ahora que le falte que fran reyes crea que le falte todavía en cuanto no sé si trayectoria o musicalmente o que es una cosa pero si hablamos de ahora el martínez miren de estas declaraciones de frank reyes hay una verdad y es cuando se refiere a las grandes ligas y era lo que nosotros hablábamos aquí la bachata existen los pioneros la generación de luís segura leonardo paniagua y demás esa generación que está de más mencionarla ya todos las conocemos existe las grandes ligas las grandes ligas de la bachata realmente antony santos raulín rodríguez luís varga usted lo elige a su gusto porque los tres los tres tienen repertorio los tres tienen trayectoria los tres tienen una carrera brillante de más de 30 años esos tres que le acabamos de mencionar y existe la tercera generación de la bachata que es donde está frank reyes sacaría ferreira teodoro reyes elvis martínez jos casarante el chaval de la bachata y demás de esa generación bachatera todos también tienen trayectoria de más de 20 años de carrera y todos en su momento han sido exitosos frank reyes está de más decir la larga lista de éxitos musicales que tiene pero si a verdad nos vamos frank reyes tiene un buen tiempo que no pega una bachata y aparte no pero no que no tenga que no pega porque puede tener una dos tres cuatro cuál es esa que está que está pegado no tiene tiempo que no pega una bachata entonces decir decir escuchen decir que luego de la pandemia hacia acá de los bachateros del patio a usted le guste o no hay que reconocer que elvis martínez ha sido el de mayor éxito el de más pegada ha pegado muchas canciones esa gira es grabar con romeo elvin martínez con su forma capitalizó eso y se convirtió ahora mismo en el que en el bachatero de la juventud señores vayan a la fiesta del martínez para que ustedes vean lo que le estoy diciendo la gente no se sienta en la fiesta del martínez la gente goza su tema como si fueran grabados ayer entonces con frank reyes pasa lo siguiente frank contigo pasa algo que no pasa con elvis mientras él me monta un show grandes ligas todo el que ha ido a una fiesta de frank reyes sabe que frank reyes en vivo no da el show que david martínez punto y no estoy diciendo que frank reyes sea un mal bachatero no tiene una lista interminable de éxito pero al nivel la juventud se inclina más y tú me excusa frank reyes la juventud se inclina más por el martínez que por ti y por eso es que tuve que elvis martínez en el mes de diciembre tuvo no sé cuántos como que ustedes le dicen compañeros son ángeles ustedes los los evitos o sea todos los bailes llenos todos los bailes llenos yo mismo tuve que ir a dos ciudades diferentes para poder ir a la fiesta de el martínez porque se llenaban a capacidad entonces frank reyes usted duro usted tiene una trayectoria una carrera exitosa pero usted debe reconocer que ahora mismo elvis martínez le ha comido lo dulce pero por mucho y eso el reflejo de eso la premiación de los soberanos de la puede cuestionar está bien pero y la de allá a premio juventud también porque porque ustedes los de esa generación se quedaron siendo duro y se enfocaron solo en el patio mientras elvis martínez con su flow que la gente lo critica mucho se enfocó en internacionalizar su carrera algo que no están haciendo ninguno de ustedes los bachateros a excepción de alguien a excepción de romeo romeo tú sabes print royce ya eso es otra grasa otra cosa aparte que son los más internacionales y después de eso sigue elvis martínez sabe quién ha salido ahora y se ha renovado raulín rodríguez entendió el mercado y como estrategia comunicacional debe eso bailesito de medio cuestionado que tiene todo eso y su estilo de noviembre que raulín se renovó y qué ha pasado con eso que raulín es uno de los artistas óyeme que más ha sonado en la república fuera de la república dominicana porque la gente sólo se enfoca en el país y no es así bueno si yo yo considero que que este muchacho de aquí como el martínez el camarón si pertenece a la liga pesada de la bachata porque es una persona como tú mismo dices e internacional y está haciendo un trabajo internacional mira como lo vemos ahí en una cadena internacional o sea yo enti y tiene no tiene una trayectoria tiene una trayectoria de más de 20 años o sea el martínez de ahora yo considero que sí que el martínez está en la liga que pero está bien eso por frank reyes porque tú sabes que ellos están buscando eso en la bachata que se porque los intérpretes de la bachata lo que les faltaba era eso integrarse a lo que es la farándula se jodieron si le cayen atrás eso se jodieron se jodieron ya usted está viendo a frank reyes ah pero tuve resultado ahí donde está la fiesta de frank reyes déjame seguir frank reyes ya está empezando ellos de ellos ya o por lo menos un grupo está entendiendo en la manera de cómo hoy en día usted puede usted puede hacer marketing para su música y hacer entretenimiento y conseguir show que con que vienes raulín con condado que si yo que que hubo y vaina entiendo eso es una palabra rando el villalona por eso yo lo digo a villa le gusta que digan la comunidad la comunidad que vecino te le dice pero entonces yo entiendo atención yo entiendo haciendo un análisis profundo yo entiendo que frank reyes aprovechó lo que hizo con adonis que es parte es parte del entretenimiento y la farándula en la actualidad y tiró su fuetazo a propósito para que le empezaran a copiar por ahí entonces ahora cuando lo invitan a una entrevista él se va a por ahí ahora rafagueó a el martínez el próximo será que se yo yo beberá usted chiquito usted no gusta el próximo cuáles cuáles son los otros va a seguir rafagueando porque está viendo que se le está prestando atención entonces él es lo que se hace en la farándula y los bachateros y los merengueros portáticos cuidándose digo que ellos son los fulanos se han quedado atrás por eso es una realidad por no pertenecer a la farándula y por no tener ese modo de tú me dices yo te digo se han quedado atrás y eso que está haciendo frank reyes es algo que le puede funcionar y puede revivir ese género de bachata que nada más se queda en lo bohemio en la discoteca y en los bares es que yo difiero de ti ahí porque aquí estamos hablando de un artista cualquiera estamos hablando de una persona que tiene casi 30 años de carrera artística en 30 años dura no tiene que venir que tirándole vaina porque porque frank reyes tiene demasiadas cosas me entiende entonces a los urbanos yo se la compro porque son artistas de un tema pero no de una gente con una trayectoria de 30 años la música es que el que vaya y que tú lo entrevista y que sea de que en vez de hablarle oye de tu trayectoria que sean de llamadas en las buenas el camarón es más completo hoy 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 se cobra con el camarón ese yo sé quién es y lo voy a decir aquí si es el camarón no el camarón va completo pero tiene su trayectoria y no pero vuelvo y te repito es una entrevista donde frank reyes vaya a hablar lo mismo que tiene que tiene 20 años diciéndolo la gente no le va a prestar tanta atención como le puede prestar un bochinche a un bochinche en la actualidad pero que los bochinches son cosas del momento y los artistas los artistas tienen que vivir de su arte y si se meten a esa oleada es que ya del arte no se no se está viviendo tanto porque si no vamos a arte tigua y es fuera millonario y lr y esos tigres porque porque son artistas de arte vamos a ver cuáles de los que están aquí han ido a la fiesta de fran reyes ustedes han ido a la fiesta yo no tú hay la fiesta de fran reyes real cuánto tú la valoras del 1 al 10 bueno yo doy un 10 porque a mí me gusta aunque a ti te gusta fran reyes pero musicalmente todo el mundo sabe que frank reyes no tiene ese power que tiene su bachata es real en darima el tipo a veces se vuelve medio medio flojo tú ves ahora te ve a raul y rodríguez en vivo usted ve a luis vaga en vivo usted ve al chaval en vivo usted ve a elby martínez es un show que esa gente monta un espectáculo y eso el martínez con su problema de la boca se le ve a legua que tiene problemas pero monta un show grande liga y tiene la gente de la boca porque él se esforza tanto entonces no tú sabes son 24 años dándole micrófono no es fácil pero yo soy de lo que creo lo digo lo retengo de que fran reyes tiene luz propia para dar una buena entrevista sin la necesidad de estar dando tirando cosas porque se hagan se le ponen es necesario necesario si hago se le cuestiona a antonio y santo se le cuestiona eso de que antonio y santo vive diciendo que él es el único el más grande que nadie ha podido con él todavía y romeo nunca lo ha dicho sin embargo romeo antoni santo dice que es mejor romeo trabaja nunca ha dicho que es mejor y quién es el más exitoso de la bachata quién es y no sólo eso que romeo se junta con los bachateros para hacer un álbum no no que romeo fue que lo puso a comer óyeme kiko rodríguez evin martínez el mismo chaval raulino porque raulín estado cómodo cuál más te voy a mencionar monche alessandra no porque eso no porque eso se quedaron el mismo yo de ver a toda esa gente después que grabaron ese álbum con romeo de españa porque esa gente empezaron a comer con grasa señores porque estaban abatidos o sea en el sentido de que no estaban el bolsillo no estaba tan 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 cómodo de ahí en adelante fue que se acabó la hambre es mi martín una horus no es una gipeta exacto y eso siempre ha estado cómodo entonces yo voy a ver esos tigre estaban en olla no 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 digo no digo eso sino que no estaban al nivel económico que están yo te aseguro a ti que yo he veras se ha buscado de la pandemia saca cuando viene más dinero que de la pandemia hacia su carrera hacia abajo después de eso después de grabar con romeo y elvin martínez es más y me comprometo yo a eso preguntárselo a elvin martínez si no ha ganado más dinero de la pandemia hacia abajo después antes de grabar con romeo en toda su carrera que tenía 15 20 años a luego que grabó con romeo nosotros vamos a una brevísima pausa usted quédese con nosotros porque luego hay más de su programa premium